Con recomendaciones a la población nunca antes vistas, al menos cuatro enormes incendios fuera de control continúan causando destrucción, así como el desalojo de más de 100.000 residentes en Los Ángeles. Autoridades del sur de California emitieron alertas moradas de extremadamente peligroso, el riesgo de más incendios y que superan a las acostumbradas alertas rojas de alto riesgo. En la historia de los incendios, las autoridades emiten alertas amarilla, naranja y roja, pero nunca se habían emitido órdenes moradas como se están reportando por estos incendios para áreas de Los Ángeles. Las mismas autoridades han señalado que ante el retorno de los vientos de Santa Ana para este jueves, el riesgo de que broten más incendios o se dispersen los actuales es muy alto. Notimex. 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 Notimex.